hola chicos vamos a reaccionar al rubius review 2019 vale, vamos a reaccionar al videito del rubius vamos a ver que tal fue, supongo yo que va a quedar guapo y eso chicos vamos al tiro del video vale chicos, el chico ahí está el video, voy a hablar bajito porque son las 3.42 de la mañana estoy muerto de sueño, todo hay que hacer esto, vamos a ver que tal el rewind del rubius chicos chavales, hace un año y medio casi dejo youtube por completo, pero 2019 ha sido distinto ¿entonces no queda maravilloso? Muy grandes, ¿vale? Número uno, voy a cambiar el logo de mi canal, ¿vale? Número dos, un nuevo canal de YouTube. What? What? ¿Qué? Exacto. Y número tres, va a haber un nuevo saludo en el canal. Y el cristal, señor, va a desaparecer. Vamos a desnalearlo. El saludo nuevo, tío, no. ¡Qué ruido doble! ¡Pero no, mantened el espacio, mantened el espacio! ¡Que tenéis un jetpack! ¡Ah, mierda, loco! ¿Cómo que hamsalamos, amigo? ¡Me comino un culo! ¡Madrid! ¡Madrid! ¡Me cargamos el calcón! ¡Ha venido el ayuwaki! ¡Hajajaja! 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 Ojalá, ojalá haya puesto el de Resident Evil, güey. Vale. Vale. Una copierade. ¡Mangorello! ¡Mangoro! Antonio se llamaba, quedó el marcelito. No, esto es chido, se va a caer este vídeo. Se ha matado a mi hijo. Se ha matado a Paco. Es precioso el juego así. ¡Rubiu, no seas malo! Qué buena esa foto, güey. ¡Venido a Rúbio! ¡Venido a Rúbio! ¡Venido a Rúbio! ¡Fue tu primo de Noruega! ¡Salmón, bon, bon! ¡Salmón, bon, bon! ¡Salmón, bon, bon! ¡Venido a Rúbio! ¡Venido a Rúbio! Es un diamante, ¿no? ¡Noo! với Ricardo la Bandana y todo. Qué buena es la mezcla de Minero con esta canción que no recuerdo cómo se upward al lyrics. esto tiene que... ¡Hostia que se me peta! ¡Aaaa! ¡No! ¡No! ¡Aaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaa! ¡Oy! 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 ¡Tierra! 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 ¡Ojo! 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 Me acabo de pasar el puto Minecraft ¡Aja! Yo todavía no lo hago, o sea en video no lo hago ¡Grande, grande! ¡Máquina, máquina, máquina! ¡Máquina, máquina! ¡Justo! ¡No! ¡Por aquí! ¡Por aquí tengo que aclaro que aquí vive un calvo! ¡CALVO! Esto lo que hará será recoger ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué flujo en este capítulo, man! ¿A visto? ¿Qué es eso? ¡Busco un vegetacal! ¡Está arriba! ¡Lo va a ver! ¡Lo va a ver! ¡Lo visto! ¡A mi per... ¡Ay! ¡Estoy el calvo! ¡Es santa! ¡Es santa! ¡Es santa! ¡Dale un flechazo! ¡Dale un flechazo! ¡Bajá, macho! ¡Bajá, macho! ¡Bajá, cabón! ¡Alta ese! ¡Suelta eso! ¡Suelta eso ahora mismo! ¡Jajaja! Es cuando fue a la casa de ahora ... ¿Yo quiero ser minero? ¿Por qué no te dejas? ¿Por qué no te dejas? ¡Oh! ¡Ay, claro! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Quiero ser minero! Corazoncito coreano Corazoncito coreano Corazoncito coreano Corazoncito coreano